¡Bienvenidos a Paragon, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Estamos hoy aquí en un nuevo vídeo que tenía muchas, pero que muchas ganas de traeros, la verdad. ¿Y por qué, diréis? Pues porque se tratan las notas de la versión 35 de la beta abierta de Paragon. El nuevo mapa, gente, Monolito, por fin lo tenemos aquí ya, lo podemos palpar, lo podemos jugar. Ya está con nosotros. Estoy, o sea, tengo un hype por las nubes, gente, y os vengo a traer un poco las notas principales de esta versión y más cositas que ahora veremos que están muy, muy bien y que yo de verdad tengo unas ganas de echarle el guante, pero ya mismo. Os dejaré en la descripción todas las notas de este parche que Epic ha publicado de una manera más exhaustiva, ¿vale? Para a los que os interese el detalle, ¿vale? El dato específico. Lo tendréis en la descripción sin ningún problema. Yo os voy a narrar un poco los datos principales, ¿vale? Algo más sencillo y luego ya vosotros si queréis investigar más, pues en la descripción, como os digo, tendréis todo. Vamos allá con los cambios generales de este nuevo parche. Se ha desactivado el mapa de legado. Es decir, el mapa antiguo, el famoso Agora, fue llamado Legado, ¿vale? Y en este parche es sustituido por Monolito, el nuevo mapa. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no podremos jugarlo, ¿vale? No va a haber dos colas, una con cada mapa. Se ha sustituido directamente. O sea que Paragon actualmente, como era antes, tiene un solo mapa. En este caso es Monolito. Las bajas de héroe ya no sueltan PC, ámbar al suelo. Ahora directamente se le otorga al personaje que ha realizado una baja o una ayuda. Las mejoras ya no se sueltan. Ahora vuelan directamente hasta el jugador que ha asestado el último golpe. Se ha añadido una penalización de movimiento por caminar hacia atrás, saltar, desplazarse lateralmente o disparar. Se ha reducido el alcance de las torres de 2.000 a 1.600 unidades. Ahora los puntos de carta se consiguen en incrementos de 1 en lugar de 3. Reequilibrio de la economía, ¿vale? Un reequilibrio total de la economía del juego, tanto de ámbar como de experiencia. Se ha reequilibrado la salud, la armadura y el daño de todas las estructuras del juego. Veremos esto porque dio bastante que hablar en antiguos parches de Paragon donde o las torres eran exageradamente duras o exageradamente blandas. Los secuaces de línea que no sean de asedio pueden apartarse de las torres al atacarlos. Y los secuaces de asedio de las líneas se centrarán en las torres e ignorarán a los héroes. Muy importante. Se añaden secuaces de línea a las oleadas durante el transcurso de la partida. Ahora las torres más adelantadas tienen una bonificación de armadura durante los primeros 7 minutos de la partida. La armadura básica tiene un 33% de eficacia contra el daño de torres. Protección contra entradas traseras o backduring. Nuevo secuaces de mejora de la jungla. Proporciona un escudo que explota cuando se le acaba el tiempo o cuando se consume. De forma que infringe daño en área de efecto. Atacar al objetivo con el escudo de la mejora verde refleja una pequeña cantidad de daño por golpe. Esta nueva mejora veremos porque claro, ha cambiado el mapa. Pero es que el metagame también ha cambiado. La jungla ha cambiado. O sea que necesitaremos un tiempo para acostumbrarnos a monolito. Nuevo secuaces de mejora del río. Aparecen frecuentemente mejoras aleatorias diseñadas para ayudar con el merodeo o durante la fase de líneas. Nuevo secuaces de mejora de oro. La mejora de oro proporciona ámbar o pce adicional en los golpes finales durante su duración. Raptores. Se han añadido a la jungla y consiguen refuerzos con el tiempo hasta un máximo de 3. Estos son los nuevos bichejos que vamos a tener en la jungla. Se ha reequilibrado al orbe principal. Ahora existen las plataformas de salto que permiten desplazarse rápidamente desde la base pero se desactivan cuando cae por primera vez una torre de nivel 2. Ahora los campamentos de la jungla blancos reciben refuerzos en vez de subir de nivel hasta un máximo de 5. Se ha reequilibrado la tasa de aparición de la plataforma de regeneración de salud. Se han eliminado los cosechadores y en su lugar se han añadido los vínculos de ámbar al juego. Y por último se han añadido a la jungla muros de niebla que obstruyen la línea de visión pero que no otorgan invisibilidad. Esto viene a sustituir a los pozos de las sombras que había en el antiguo mapa. Y es bastante curioso porque me ha recordado si habéis jugado al videojuego Dark Souls. Porque antes de cada boss hay una niebla. Entonces veremos como lo implementan en el juego. Como os digo estos son los campamentos principales. Si queréis toda la información al detalle en la descripción la tendréis. Pero algo en lo que yo quiero hacer hincapié gente es en lo que viene ahora. Vamos con los cambios a los héroes. Ahora todo el daño progresa con una nueva estadística de carta. Poder. Se ha ajustado el daño, la armadura y la salud de todos los héroes. Se ha ajustado el coste de mana de todas las habilidades. Se ha aumentado la velocidad de movimiento de todos los héroes. Se han ajustado muchas animaciones, proyectiles y otros efectos. Se ha reducido la mayoría de los alcances de ataques y habilidades. Y se han ajustado todos los valores de las ralentizaciones. Para cuadrar con las nuevas velocidades del nuevo mapa. Por último se ha reducido el alcance de los ataques básicos de todos los héroes. De 1500 a 1300 unidades. Y lo que os quiero mostrar ahora es a Twin Blast. Gente, le han hecho un rework a este personaje. Que no está nada mal. Yo la verdad es que lo he visto. Y puede estar muy bien. Le puede dar un empujón a Twin Blast. Que puede pasar a jugarse prácticamente como Caimera. Todas las partidas. Vamos con ello. Aquí lo tenemos. La primera habilidad es Fuego Rápido. Que básicamente viene a sustituir a la antigua Q. Que lo que hacía era aumentarnos nuestra velocidad de ataque durante unos segundos. Ahora lo que hace es disparar 3 proyectiles súper rápido. ¿Vale? Los 3 seguidos súper rápido. Esto si tenemos daño gente. Puede pegar mucho. 3 proyectiles seguidos tan rápidos. Porque es que como veis son muy rápidos. Esto puede pegar mucho. Pero mucho. La segunda habilidad es Carrera Cohete. ¿Vale? Que creo que la han cambiado de tecla. Pero la habilidad es básicamente la misma. Es un pequeño impulso que damos en una dirección. Que nos servirá para acercarnos a enemigos. Alejarnos o evitar habilidades. La siguiente habilidad es Granada. Que ya la teníamos antes. Pero solo teníamos una. Infringía daño y ralentizaba. Ahora lo que hace es que tenemos 3 cargas. Y las 3 hacen daño. Pero no ralentiza ninguna de ellas. Esto nos permitirá tener más Burst. Pero no nos servirán para escapar. Así que tendremos que tener cuidado. Y por último tenemos la definitiva. O el ultimate. Que se llama Airear. Que antes lo que hacía era mejorar nuestros ataques básicos. Y penetrar a los minions. Y ahora lo que hace gente. Es que nos pone en los brazos dos metralletas. O dos ametralladoras. Que disparan un total de 30 proyectiles. En un par de segundos. 30 proyectiles gente. O sea. Te conviertes en un AK-47 humano. O sea. Es impresionante. Está brutal. Si tienes daño. Si vas fedeado. ¿Sabéis lo que puede llegar a pegar esto? Es impresionante gente. Impresionante. Y poco más gente. Este es un breve resumen. De las notas de la versión 35. Un poco para que veáis. Las primeras imágenes del nuevo mapa monolito. Y el nuevo reward. De habilidades de Twin Blast. Para que os hagáis una idea. De lo que se nos viene encima. Espero que os haya gustado. Yo me voy ya mismo a probarlo. Porque estoy hiper emocionado. Recordad suscribiros. Dejad vuestro like si pensáis que merece la pena. Y hasta el próximo vídeo.